En el día de hoy estaremos cocinándote unas albóndigas. Don't forget that this video will also have an English version. En un bowl vamos a colocar la carne molida, vamos a colocar ají picado, también tenemos cebolla picada y por supuesto cilantro picado. Tenemos adobo, una combinación de sal y azúcar, un poquito de azúcar, también ajo en polvo y sazón para carne picada. También lo que vamos a hacer es que vamos a poner unas galletas en una bolsita y la vamos a triturar. Eso va a ser lo que vamos a estar utilizando para el empanizado en el día de hoy. Una vez ya que hayamos triturado las galletas, vamos a colocar un huevo, lo que es nuestra mezcla y vamos a comenzar a colocar el pan o las galletas ralladas que hemos triturado en el día de hoy. Utilizando un tenedor vamos a comenzar a combinar todos los ingredientes. Entonces asegúrate de que la mezcla no esté ni muy mojada, pero tampoco muy seca. Si está muy mojada, las albóndigas se van a desboronar, se van a desbaratar y si está muy seca no se van a cocinar de la forma que debe cocinarse. Para buscar la consistencia que andamos buscando le agregué otro huevo y voy a utilizar mis manos ahora para comenzar a amasar y para que todos los ingredientes se combinen y la consistencia que andamos buscando sea la perfecta. Aquí ya encontramos la consistencia. La masa no está ni muy suave ni muy gruesa, pero tampoco ni muy seca ni muy mojada. Aquí comenzamos utilizando, teniendo una cuchara, vamos a comenzar a hacer las albóndigas con nuestras manos. Miren acá como lo estamos haciendo, lo hacemos así con este movimiento con las manos. Una vez ya que hagamos las albóndigas, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un sartén, le vamos a colocar un poquito de aceite y vamos a colocar nuestras albóndigas y las vamos a freír hasta que tomen un color bien doradito de cada lado. Amigos, no se les olvide suscribirse a mi canal, darle me gusta al contenido y por supuesto compartir este contenido. Aquí ya estamos volteando lo que son las albóndigas. Miren como ya van tomando su color. Y una vez ya que volteamos las albóndigas, lo que vamos a hacer es que las vamos a retirar del aceite y vamos en el mismo aceite que cocinamos las albóndigas, vamos a colocar tres o cuatro cucharadas de salsa de tomate. Miren acá, vamos a preparar una salsa. Yo le voy a poner un poquito de picante, un poquito de mostaza, le vamos a poner cilantro, un pedacito de ají y también tres cuartos de cebolla. Esto lo vamos a mover para que todos los ingredientes, el ají, el cilantro y la cebolla comiencen a soltar ese sabor que le da a las recetas. Le voy a aplicar un poquito de adobo. También le voy a poner un poco de ajo en polvo y voy a seguir moviendo hasta que los ingredientes se combinen. Recuerden que esta es una salsa para las albóndigas que va a hacer que tus albóndigas tengan un sabor totalmente increíble. Aquí lo que hice fue agregar un poco de agua y le puse un poquito de salsa marinara. Le voy a poner un cubito de caldo de tomate y voy a seguir moviendo. Una vez ya que el agua, la salsa comience a prepararse, entonces voy a agregar las albóndigas. La voy a agregar aquí, lo que es en el sartén y las voy a dejar hasta que la salsa comience a espesar. Amigos, miren qué delicia. Mientras que esta salsa se cocina, yo estaré cocinando lo que son unos espaguetis con los que voy a degustar estas increíbles albóndigas. Amigos, si aquí ya las albóndigas están listas, lo que vamos a hacer es que vamos a poner unos espaguetis en un plato. Miren acá cómo se ve la albóndigas, la salsa. Esto tiene un olor que ni siquiera les puedo decir. Le vamos a poner un poquito de queso mozzarella y un poquito de parsley. Estas albóndigas quedaron totalmente increíbles.